Es muy bonito cuando estamos cantando canciones y alabando al Señor y las canciones van con el mensaje que se va a dar. Y casi todo lo que cantamos es parte de lo que se va a compartir hoy de la Palabra de Dios. It's a beautiful thing that when we worship God and we're praising God and the songs just go right along with the message, it's just amazing. Lo vamos a continuar y seguir. We're going to continue in chapter 10. Vamos a continuar en capítulo 10 del Evangelio de Juan, chapter 10 of the Gospel of John. Y la pregunta para hoy, and the question for today is, ¿en cuál puerta estás entrando? What door are you going into? No sé si se recuerdan, I don't know if you remember, pero había una programación. There was a program que se llamaba The Price is Right. ¿Cuántos se recuerdan de ese programa? How many remember The Price is Right? ¿Todavía siga esa programación? Is that program still on? Todavía sigue. Si se recuerdan, había tres puertas, ¿verdad? There were three doors. Y sacaban a alguien de la gente ahí, and they'd take someone from the people sitting. De enfrente, y llegaban brincando, and they'd come jumping up and down. Yo creo que buscaban la que brincaba más. I think they'd choose the person who would jump more than anyone else. Y ellos tenían que escoger una de las puertas. They had to choose one of the three doors. Y puede ser que atrás de uno era basura. Maybe behind door one, there was trash. Y la segunda era como cien dólares de comida, o doscientos dólares de comida, algo así. Or maybe the second one had two hundred dollars of food. Y el tercer tenía un carro. The third one had a car. Y ellos tenían que escoger la puerta que iba a dar más. And they had to choose the door that had the most. Pues nosotros también tenemos que escoger la puerta que da más. We've got to choose the right door. Amen. Y en eso vamos a estar leyendo hoy. Vamos a seguir con aquel pensamiento. We're going to continue with that thought del pastor, of the pastor. Hablamos del pastor celestial. We talked about the celestial pastor before. Pero vamos a hablar de dos pastores. El pastor celestial y el pastor terrenal. We're going to talk about the celestial pastor and the earthly pastor. Y el pastor se fue. And the pastor left the room. Ya sabía. Maybe he knew. Maybe he knew. Estamos en Juan 10, versículo 9 a 10. We're going to start in John chapter 9, verse 10. Versículo 9 dice, verse 9 says, Yo soy la puerta y el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo y no se moverá con eterna libertad y hallará pastos. Versículo 10 dice, verse 10 says, El ladrón no viene más que a robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Alguien diga, gloria a Dios. In English it says, John 10, verse 9 and 11. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. And they will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. In English say, amen. Amen. Cristo dijo, yo soy la puerta. Cristo está hablando aquí. Jesus is talking here. Él dice, yo soy la puerta. I am the door. Más arriba en el 10 dice, si alguien entra, a little further up in chapter 10, it says, If someone comes in, si alguien entra, si no entra por la puerta, if he doesn't go in through the door, o entra por la ventana, or he goes in through the window, es como un ladrón. He's like a thief. He goes in through the window. ¿Cuántos saben si estás dormido en la casa y un ladrón quiere entrar? Va a entrar, dice que entra por la ventana, no por la puerta. Porque sus visitantes vienen por la puerta. When someone comes in through the window, they're trying to steal something because your visitors or people, you know, will come in through the door. Y él no estaba, muchos se equivocan. A lot of people get mixed up porque piensan que está hablando de la gente. Some people think they're talking about the people. Pero Jesús estaba hablando de los pastores. But he was talking about pastors. Hay puertas que no son Jesús. There are doors that are not Jesus. Hay pastores o gente que guía, and there are pastors or people who lead que no están de, son de Cristo, that they are not of Jesus. Tienen el aparecer, they have the appearance of siendo las puertas de que Cristo terrenal being the terrestrial doors or pastors, pero no son. Están guiando mal. Es lo que Jesús quiso decir. Estaba hablando en realidad de los fariseos. In reality, he was talking about the Pharisees. Pero nosotros podemos ver lo mismo hoy en día. But many of us can see the same here on earth now. Aquí dice, yo soy la puerta. He says, I am the door. Y el que entra por esta puerta, que soy yo, lo repite otra vez en otra forma. He says, and the one who comes through this door, that I am, he's repeating it once again. Si no lo agarraste la primera vez, if you didn't get it the first time, la segunda vez sí lo vamos a agarrar. The second time, then we're going to get it. Alright, so, el pastor, este pastor, celestial, this celestial pastor, dio su vida por las ovejas. He gave his life for the sheep. Amen. Y hay chivos. There are goats. Y hay ovejas. And there are sheep. Y los dos huelen feo. And they both smell bad. Pero así nos comunicó Jesús. That's the way Jesus was teaching us. Los chivos siempre están topando con los cuernos para ver quién es más fuerte, quién es más inteligente, quién sabe más. The goats are bumping heads, locking horns, trying to position themselves. Who is more powerful? Who is smarter? Who knows more? Hay chivos en la iglesia a veces. Hay chivos en la iglesia a veces. ¿Dónde, brother? Y siempre hay una puerta. And there's always that door. ¿Quién es la puerta? Cristo es la puerta. Entre, entre la iglesia, no esta iglesia, porque esta iglesia casi, ya, es casi perfecto. In the church, not this church, because this church is like almost perfect. No hay chivos aquí, ¿verdad? There's no goats here. Y ni huele tan feo, so it doesn't smell that bad, parece que ni hay ovejas aquí. It smells pretty good in here. Huele más o menos. Todos se bañaron, pasan la mano si se bañaron, and everybody took a shower. Nadie nalzó la mano. No one raiser. Oh, well, next week. Entonces, tenemos, tenemos los chivos y las ovejas. Y los chivos siempre están topando. The goats are always beating their head against something. ¿Sabes que hay algunas cosas que están escritas en la Biblia con principios bíblicos? There are some biblical concepts that you cannot beat. Tú no puedes ganar contra los principios bíblicos. Si está escrito, if it's written, y está en la Biblia, and it's in the Bible, you're not going to beat it. No lo vas a ganar. Está escrito en los cielos. It's written in heaven. So, ¿por qué andamos como chivos? So, why are we going to go around like goats? Mejor, mejor, ovejas y entras en la puerta. Una puerta tiene basura. There's one door with trash. Hay una puerta con doscientos dólares de comida. There's a door with two hundred dollars worth of food. Y hay una puerta con el carro nuevo ahí. Número tres. And there's that door with a new car. The price is right. ¿Cuál puerta van a escoger? Cristo. Amen. Jesucristo. Y dice aquí, más adelante, Será salvo. Será salvo. And you will be saved. Me gusta como dice en inglés. He says, He says, Through me will be saved. Whoever enters through me will be saved. Por medios de mí va a ser salvo. Salvo. Salvación. Salvo de sus problemas. Saved from your problems. Salvo de sus heridas. Saved from your wounds. Salvo de sus vicios. Saved from your habits. Salvación de sus dolores. ¿Dónde está Dolores? Ahí está. Está presente. Dolores is here. Todo está bien. Everything's okay. No estamos hablando de ella. Entonces, Entonces, Hay veces que Hay fracasos. There are times when we have failures. Fracasos que causan desastres. Failures that cause Destruction. Heridas que dañamos gente. And we hurt people With those failures. Pero el Señor Hace la diferencia. But God makes the difference. Este, Este pastor Celestial, This celestial pastor Dio su vida por ti. He gave his life for you. Y quiero leer, Les quiero leer algo Que no está ahí arriba. I want to read you something That's not up there on the screen. En Isaías 53. Let's go to Isaiah 53. Ahí hay una lista. There's a list right there. De cosas. Okay. Da un buen descripción. Gives a good description Del entrego de su pastor. Of the way your celestial pastor Gave himself For you. Para ti. Fue para usted. This was for you. Cuando están ahí, Digan amén. Lo voy a leer en inglés primero. He was Hablando de Cristo. This is talking about Jesus. Y esto fue profetizado. This was prophesied. Y luego pasó. Versículo 3. En inglés. He was despised And rejected by men. A man of sorrows. Familiar with suffering. Like Like one From whom men hid Hide their faces And was despised. We esteemed him not. Surely he took up Our infirmities And carried our sorrows. Yet we considered him stricken By God. Smitten by him. But he was pierced For our transgressions. He was crushed For our iniquities. The punishment That brought us peace Was upon him. And by his wounds We are healed. Amén. En español. Despreciado Y rechazado. ¿Cuántos Han conocido El rechazo de alguien? How many have felt The rejection Of somebody? Dice Rechazado de hombres El Señor entiende God understands Varrón de dolores He was a man of sorrows. Él entiende los dolores He understands Sorrows. Para el sufrimiento And he understands Suffering Entiende sufrimiento Si estás pasando Si estás pasando por un sufrimiento Hoy If you're going through Some kind of suffering Today El pastor Jesucristo Entiende The pastor Jesus Understands Se entregó por ti He Dice Todos Evitaban Mirarlo Fueron despreciados Y no lo estimamos No le dieron valor They didn't give any value No le dieron valor A su vida A su persona They gave no value To him as a person Siguiendo Ciertamente El cargo Con nuestras enfermedades El cargo Con nuestras enfermedades He carried Our sicknesses Cargo Nuestras enfermedades Los cargo Hasta la cruz He carried them To the cross Si estás enfermo Hoy Si no se siente bien hoy If you're sick today Or you don't feel well today Al final del servicio At the end of this service Vamos a tomar la santa cena Y entregalo al Señor You don't feel well today At the end of this service We're going to take communion And give it to God El entiende He knows He took those Sicknesses Y soportó Nuestros dolores Pero nosotros Lo consideramos Heridos Y golpeado Por Dios Y humillado Él fue Traspasado Por nuestras Rebeliones Hay algunos Puede ser hoy Que me están Escuchando There may be Someone here Hearing today Que está en rebelión Contra Dios That's in rebellion Against God Y que Posiblemente That maybe 80% 80% Está siguiendo Al Señor Maybe 80% You're following God Pero quedan 20% But there's 20% Not following 20% De rebelión En su Ser 20% Of rebellion Inside of you Y eso Te está deteniendo De un montón De bendiciones And that is Withholding A whole lot Of blessings To your life Él tomó Todo esto A la cruz He took all this To the cross Hasta sus Rebeliones Even your Rebellions Así es que Así es que Siguiendo Él fue Traspasado Por nuestros Rebeliones Y molido Por nuestras Iniquidades And he was Wounded For our sins For our Transgressions Sus pecados Sobre Él cayó Castigo Precio De nuestra Paz Voy a parar Aquí por un Momentito Hay gente Que están En rebelión Hay gente Hay gente Que Que Están En En Pecados O han Pecado O hay gente Que les falta Paz Aquí el Señor Fue a la cruz Para que Podías Obtener Paz El Pastor Jesús Que es la Puerta Donde Puedes Encontrar Paz That Pastor Jesus That Is The Door Where You Can Get Peace O Donde Puedes Recibir Perdón Or Where You Can Receive Forgiveness Or Donde Puedes Recibir Esfuerzo Para Sus Rebelliones Or Where You Can Get Strength For Those Rebellions Inside You Tiene Que Entrar En La Puerta You Gotta Go In That Door Tenemos Que Entrar En Esa Puerta We Gotta Go In That Door No Podemos Quedarnos Atras La Puerta Es Jesús The Door Is Jesus La Puerta No Es Bud Light That's A Different Light No Es La Luz Que Debe Estar Buscando La Puerta No Es Una Droga The Door Is Not A Drug La Puerta No Es Un Hombre No Es Una Mujer The Door Is Not A Man Or A Woman La Puerta No Es Un Trabajo The Door Is Not A Job La Puerta No Es Dinero The Door Is Not Money Nosotros Nos Enfocamos We Get Focused On Y Nos Envolvemos And We Get Involved In Ideas Mundanas And We Get In 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 Worldly Ideas Pensando Que Si Solamente Si Pudiera Acumular Pues Que We Could Acquire Hay Un Gran Cuestión Que Lo Que Esta Buscando Que Lo Que Piensas Que Necesitas What Are You Looking For What Is It You Think You Need Todo Esta Aquí Lo Que Acabamos De Leer Everything You Need Is Right Here We Just Read It No Necesitas Más Que Eso You Don't Need Any More Than This We Don't Need Any More Than This Sus Hijos No Necesitan Más Que Esto Your Children Don't Need More Than This Sus Familiares No Necesitan Más Que They Don't Need More Than This El Señor Ha Puesto Un Mensaje En Los Hijos De Dios God Has Put A Message In The Children Of God Y Ese Mensaje Es Yo He Sido Liberado I Been Set Free Pero Para Que Puedes Gritar Aquel Mensaje De Los Techos So You Can Shout That From The Rooftops You Gotta Be Free Tienes Que Ser Liberado Tienes Que Entrar En Esa Puerta You Gotta Go In That Door Ya Ya Que Entras En Esa Puerta Que Es Jesús Oh Man You Go In That Door That Is Jesus Christ Oh Man Dice El Ladrón The Thief El Ladrón No Viene Más Que A Robar Matar Y Destruir The Thief Comes Only To Steal And Kill And Destroy Cuántas Eso Nos Hace Pensar De Muchas Cosas That Could Make You Think Of A Whole Lot Of Things Puede Ser En Esas Tres Palabras Maybe In Those Three Words Está Todo Tu Vida Your Whole Life Can Be In Those Three Words Todo Lo Negativo De Su Vida All Of The Negative Things In Your Life In My Life Nuestra Vida Puede Estar Pero Que Dice No Se Acaba Ahí I Have Come That They May Have Life And Have It To The Full Okay Lo Vamos Nadie Dijo Amen Solo Vamos A Leer En Espanol Dice Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y La Tengan En Abundancia Jesus Said That I Have Come To Bring Life And Bring It In Abundance Cuantos Lo Creen How Many Believe That Pero De Veras Lo Crees But Do You Really Believe That Puedes Ir De Aquí Can You Leave Here Believing That Creyendo Eso Que El Señor Ha Venido A Darte Vida En Abundancia That God Is He Came To Give You Life In Abundance Vida En Abundancia Si No Tienes Vida En Abundancia If You Don't Have Abundant Life No Estás Entrando En La Puerta You're Not Going In The Door Muy Sencillo Muy Fácil Tenemos Un Problem We Have A Problem Jesucristo No Viene Y No Se Para Aquí Todos Los Domingos Jesus Doesn't Come And Stand Here And Talk To You Every Sunday Esperamos We Hope Que El Espíritu Nos Habla A Traves Del Orator We Hope And We Believe That The Holy Spirit Speaks To Us By Way Of The Orator Of Person Speaking Y Si Habla And He Does Speak Pero Tenemos Un Pastor Celestial Ya Vamos A Hablar Del Pastor Terrenal Of The Earthly Pastor Hay Gente Hay Gente No Aquí There Are People But Not One Here None Of Them Here Y Un Mal A Gradecido And There Was Some Un Grateful Person Que Fue Y Nombró Un Taco He Went And Named The Taco Al Pastor No Nice That Was Not Nice Y Y Cuánto Les Gustan Tacos El Pastor A Ver Las Manos Nadie Quiere Decir Nada Pero Hey No One Wants To Say Anything Tienen Que Hablar La Verdad You Gotta Talk The Truth My Pictures Didn't Come Out Oh There It Is Look at The Teeth On That Lamb That We're Showing On The Screen El Pobre Pastor Que Está Allí That's A Poor Pastor That's Right There Muchas Vezes Después Del Servicio Sometimes After The Service Gente Van Y Come They Go And Eat After The Service Y Come Tacos Al Pastor They Eat Tacos Al Pastor Están Hablando El Pastor Dijo Esto Pero No Debía Decir Esto Por Que No Dijo Lo Otro Y Por Que No Habla De Esto Y Por Que No Hace Lo Otro The Pastor Went And He Said This But He Didn't Say That And Why Didn't He Do This And Why Doesn't He Do That Why Doesn't Do Doesn't He Do This And Why Doesn't He That El Pastor Que Está En Su Iglesia Hay Miles Y Miles De Iglesias There Are Millions Of Churches Pero La Mayor De Las Iglesias The Majority Of Churches Tienen Menos De Cien Personas The Majority Of Churches Have Less Than 100 People In Estados Unidos In The United States 60% 60% Así Es Que Hay Muchos Pastores Hay Mucho Critica There's A lot Of Criticism Pero Ustedes Deben De Estar Viendo Su Pastor You Should Be Looking At Your Pastor A Ver Si Oye De Dios See If He 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 De De Debe Estar Orando Usted You Should Be Praying Todos Debíamos Estar Orando We Should All Be Praying Por Nuestro Pastor For Our Pastor Esto No Debe De Pasar This Should Not Happen Y Yo Sé Que Nuestro Pastor Escucha El Voz Del Señor I Know He 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 Says It Y He Orado Y Pidiéndole A Dios Y Dios Lo Usa Para Hacerlo Y Si Usted No Tiene Esa Relación Con Dios Y Con Su Pastor Debe Comenzar A Desarrollar Uno If You Don't Have That Relationship You Should Start It Ir Estar Hablando 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 Esto Y Debe De 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 He Should Do This And He Should Do That He Should Do That Ponte A Orar Get Praying Esas Son Cosas Religiosas Those Are Religious Stuff Entonces Su Pastor Aquí Debe De Tener Cariño Para Ti He Should Have He Should Have A Strong Feeling Of Compassion For You Y Si Lo Tiene And He Does Have That Y si un día encuentras una iglesia Y estás en una iglesia Y estás como yo estuve Cinco años que el pastor Ni sabía mi nombre Pues sería un cuestión Hacer unas preguntas You're in a church and you're there five years And the pastor doesn't even know your name You start questioning things Así es que Tenemos Algo aquí Bonito Y el Señor está obrando And God is working David En el siguiente Aquí Jesús viene a tocar la puerta Volviendo al pastor celestial Viene a tocar la puerta Y says ¿Cuántos conocen los chistes Knock knock jokes? Jesús viene Y toca tu puerta La puerta de tu corazón Dice knock knock El que está adentro dice Who's there? Toca Toque toque Y adentro dice ¿Quién está? Y luego dice Jesús Jesús who? Jesús Jesus Christ Open the door Jesucristo Abre la puerta Hay gente Que cuando Jesucristo Va y toca la puerta De su corazón No saben quién es O Esperan otro O esperan otra Solución Or they're waiting To help you To get to those solutions Su pastor Terrenal Está aquí Para ayudarnos Para llegar a esas soluciones Si te vas Como un chivo de aquí If you go like a goat From here Porque no te cayó Algo bien O no te dieron Una sonrisa Or someone Didn't smile at you Or It didn't Whatever Entonces Estás corriendo De la puerta You're running From the door Y te voy a decir Cuando uno Corre de Dios O corre de la puerta You run from the door You run from God Tarde o pronto Sooner or later Vas a tener que sacar cuentas En esa misma cosa And you're going to have to Make a count of that same thing Somewhere En un lugar Así es que Entra a la puerta Agarra el carro Puerta número tres Y métete en ese carro nuevo Y súbete Y te vas Choose door number three Get in that car And take off Bendiciones de Dios Blessings of God Tenemos Salmos 23 Versículo 1 Quisiera entrarle En todo ese salmo Tan bello Tan bonito I'd like to get into that Psalm the whole thing But nomás Hay demasiado ahí There's too much there Muchos conocen Salmo 23 Dicen Oh Es cuando el difunto Oh Oh That's when the guy dies Usamos eso solamente Para que cuando gente Mueren We just use that For when people die Pero hay más ahí Que eso But there's a whole lot More than that David escribió Aquel salmo David wrote that song David David era un Pastor Terrenal De ovejas David was a Pastor Of sheep David David Entendía Que era ser un Pastor David 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 Estaba Ya Las montañas Lejos De todo el mundo Con sus ovejas David Was over there Up in the mountains Far away From From all of the People With the sheep Él Les daba De comer He would He would Give them To eat Él los llevaba A los pastos He would Take them To the pastures Para que podían Comer Si uno De ellos Estaba herido If one of them Was wounded Or hurt Él Agarraba Las La medicina Le ponía Medicina He'd put Medicine On them Y les No sé La palabra Vendaba Y He He would Bind them Up Y los Cuidaba Para que podían Agar Salud De nuevo So they could Get healthy Again Cuando venía Un lobo Él se metía Enfrente Entre medio Del lobo Y las ovejas When a wolf Would come He'd get in Between the wolf And the sheep Los guardaba Con su vida He would Guard them With his life Estamos hablando De un pastor Terrenal Uno no No se imagina Que es Ser un pastor Como su pastor Aquí It's hard to imagine What a pastor Like your pastor Is here I know Le están pagando Nada He's not getting Any money Él 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 está aquí Porque tiene Un corazón Para la gente He's here Because he has A heart For people Y ha habido Gente que han Preguntado And there have been People that say Well what Que estamos haciendo What are we doing Estamos aquí Para presentar Una puerta We're here To present A door Que es Jesucristo Para presentar Una puerta Que es Jesucristo Y entrando Y entrando En esa puerta Sanando Vidas And going Through that Door Healing Lives Sanando Familias Healing Families Para que se Levanten So they can Get up Y pueden Traer más Gente A esa Puerta They can bring More people To that Door Eso es lo que Se está haciendo Aquí That's what's Happening Here Tienen un compromiso Ustedes You have an Obligation All of us do Para ser Sanados De Dios To be healed By God Es la voluntad De Dios It's the Will of God That you are healed Es el No solamente El bendición Es la voluntad De Dios Que Seamos sanados Es la voluntad De Dios Que Nuestros Rebelliones Son vencidos It's the Will of God That our Rebellions Are overcome Within us Es la Voluntad De Dios Que Somos Más Que Vencedores It's the Will of God That we Are more Than Victorious Es la Voluntad De Dios Que Usted No Está Deprimido It's the Will of God That you Are not Depressed Y es la Voluntad De Dios Que Tengamos Paz Y Tranquilidad Cuando El Mundo Está Alborotado It's the Will of God That we Have peace When the Whole World Is Falling Apart And Confused Es la Voluntad De Dios Que Nuestro Granado Está Lleno Cuando El Mundo Le Hace Falta It's the Will of God That Are That We Have Grain And We Have The Food We Need When The Rest Of The World Does It So Bendecidos De Dios We Are Blessed Of God Llamados De Dios Called Of God No Somos Una Gente Nomás Alejado O Escondido Somos We're Not Just A People That Are Pushed Aside And Hidden Somos Los Hijos De Dios We Are The Children Of God Así Es Que Jesús Dio Su Vida Jesus Gave His Life Para Que Podias Caminar So You Could Walk Con Su Cabeza Alzado Así With Your Head Up High Diciendo Soy Perdonado Saying I Am Forgiven I Am Forgiven Jehová Es Mi Pastor Y Nada Me Faltará Dijo David The Lord Is My Shepherd I Shall Not Want Dijo David No Te Va A Faltar Vamos A Orar Vamos A Orar Inclina El Rostro Vamos Señor Hoy Nos Has Hablado Lord You Have Talked To Us Today Y Nos Has Hablado En Diferentes Formas And You Talked To Us In Many Different Ways And Avenues Te Pido Jesús We Ask You Lord Jesus Que Nos Ayudes Para Entrar En Esa Puerta That You Help Us To Get Into That Door Que Cada Vez Que Viene Peligro That Every Time The Danger Comes Que Cada Vez Que Viene Preocupacion That Every Time The Worry Comes Que Cada Vez Que Viene Desastre That Every Time Disaster Comes Que Cada Vez Que Un Fracaso Viene Whenever We Have A Failure Que Cada Vez Que Tengamos Un Dolor Every Time We Have A Pain Y Nos Sentimos Fragil And We Feel Fragile Que Entramos En Esa Puerta That We Go Into That Door Que Es Jesucristo That Go In That Door To Jesus Christ Ayúdanos Ayúdanos Espíritu Santo Esfuérzanos Y Y Danos Las Fuerzas Para Continuar Lord We Ask You To Give Us Strength And Strengthen Us That We Have The Strength To Continue Amen Y Digan Amen Y Dale Un Aplauso Al Señor Vamos a Tomar La Santa Cena Ha Habido Yo me Recuerdo Una Vez Alguien Cuando Íbamos A Tomar La Santa Cena Quisieron Se Levantaron Y Ya Se Iban Y Ha Habido Gente Que Que Dicen No No Tengo Miedo Ha Habido Gente Que Han Dicho Que Yo Pensaba Que Tenía Que Ser Miembro De La Iglesia Y Hay Gente Que Enseñan Eso Pero En Realidad La Santa Cena Se Hacía En Un En Un Hogar En Los Hogares El Origen De La Santa Cena There Are People That That Have Required That Felt That They Had To Be A Member Of The Church Or 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 Many Different Things And Actually The Origin Of Communion Was In Homes Homes And They They In The Homes They Would Take Communion Recordándose Recordando And Remembering Jesucristo Murió En La Cruz Por Ellos And Remembering That Jesus Died In The Cross For Them El Requisito Que Pablo Da The requirement That Paul Does Give Es Que Reflejamos Is That We Reflect Que Meditamos Un Momentito That We Meditate For A Moment Donde Estamos Con Jesucristo Where Are We With Jesus Acabamos De Ver En La Palabra Algo Acerca De La Puerta We Just Finished Talking About The Subject Of The Door Y En Cuanto Estamos Tomando La Santa Cena And While We Taking Communion Entra En Esa Puerta Just Go In That Door No Tenga Miedo Don't Be Afraid Entra En La Puerta No Le Haces Donde Estas Con El Señor Hoy Doesn't Matter Where You At El Te Va A Recibir Con Brazos Abiertos He's Going To Receive You With Open Arms El Te Ama Y Te Quiere Okay Okay Gracias. Estamos meditando ahorita en donde estamos con el Señor. Leímos que dio su vida por sus tristezas. We read that he gave his life for your sadnesses. Que él fue rechazado. He was rejected. Y puede ser que ha sido rechazado por algo o alguien. Maybe you've been rejected by someone or something. People were even making fun of him cuando él caminaba la cruz when he was walking to the cross. La estimación de él como un humano, como un ser humano. The value or esteem of him as a human being was counted of no value. Fue contado como si fuera nada. Pero él, cuando tomó esos clavos, when he took those nails en sus manos, en his hands, fue por sus transgresiones, por sus pecados. Los que puede ser estás meditando ahorita. Maybe thinking of those right now. Nuestros fracasos y iniquidades are failures. Mistakes that we made. La falta de paz, the lack of peace that we might have had. Las heridas que tenemos en corazón que parece que siempre están ahí. Those wounds that we simply seem to continually have. meditamos en todo eso. En nuestros rebeliones, in our rebellions. No haciendo lo que Dios quería que haríamos, not doing what we thought God wanted us to do. todo eso lo ponemos en frente del Señor. We put all that in front of God. Jesucristo cuando tomó la santa cena, la última cena con los discípulos antes de ir a la cruz, dijo toma este pan cuando comes este pan es un recuerdo de lo que hizo por ti. Todos sus pecados, todos sus fracasos, todas sus heridas, cuando fue golpeado escupido en la cara azotado fue por ti y nos nos pide que lo recordamos con un símbolo de pan. Tomamos el pan y le damos gracias. Gracias. Tomando la copa taking the cup recordando que es un símbolo de la sangre remembering that it's a symbol of his blood que fue derramado para nosotros it was shed for us por nuestros pecados for our sins por a veces darle la espalda a Dios but sometimes we've just turned our back on God por las veces que entramos en un pecado sabiendo que era mal or the times we just went into sin knowing that it was wrong y por a veces no hacer algo cuando sabíamos que debíamos hacerlo and for the times that we didn't do something when we knew we should have did it nos recordamos de la sangre de Jesús we remember the blood of Jesus porque él nos dijo que debíamos de recordarle a él en esta forma because he said that we should remember him in this form tomando la copa taking the cup recordamos de la sangre de Cristo remember the blood of Jesus que nos lava de todo pecado the blood of Jesus that cleanses a false sin toma la copa take the cup now con rostros inclinados dale gracias with our heads bowed let's just thank him think about every good thing that he's given you piensa en todo lo bueno que te ha dado recientemente all that he's given you just recently sabiendo que la puerta siempre está ahí remembering that the door is always there que puedes entrar en Cristo that you can go into Jesus te damos gracias Señor por todo en el nombre de Jesucristo honra y gloria a ti we give you thanks Lord for everything honor and glory to you in the name of Jesus in the name of Jesus amen amen though they got amen